Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos de expareja, primera quincena de febrero, en este caso te tocó a vos Cáncer El tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? y ¿qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para eso vamos a sacar un arcano mayor para cada pregunta de los arcanos Raider White holograma Completamos con Baraja Raider White Rosa Cruz Y vamos a sacar dos consejos del tarot Ocho Así que va a ser una lectura con mucha mucha data, Cáncer Te recomiendo que veas el video del mes anterior, lo pincho acá arriba Si tenés más data, vas viendo cómo fue evolucionando todo Y si tú son luna o ascendente, son Cáncer Claramente este video es para vos Vamos a ver ¿Qué siente? ¿qué piensa y qué hará al respecto? Como siempre digo, Cáncer, esto es una lectura general Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Cánceriano O Cánceriana ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto Desplegamos con Raider Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así que YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago los streaming, tarot en vivo Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Vamos a sacar una más Ok Súper claro Vamos a sacar consejo O yo sé Muy bien Apego al pasado Y éxito Buenísimo Cáncer Voy a empezar con tu interpretación En cuanto a los sentimientos Me sale el loco El seis de copas invertido Las de copas invertido Las de espadas Al derecho Reina de bastos Una persona que mantiene su mente por sobre sus sentimientos Donde la decisión que tomó es intrínseca Donde claramente sus sentimientos en este momento se van Se van con el río o el mar o el lago de los recuerdos Es una persona que dijo Bueno Esta situación No Avanzó Y hay que dejar ir Con dolor Con tristeza Con llanto Con angustia Pero está como Entendiendo Lo que pasaron Y Dejándote ir Con todo el dolor del mundo Se ve que Igualmente Por más que No sé quién puso el stop a quién O cómo es la situación Pero esta persona ve una pared en vos Y Si llega a tener una mínima mínima oportunidad Se lanza al vacío Te va a buscar Te va Está esperando la oportunidad No sé si está bloqueada esta persona O Bueno Qué es lo que los separa de tal manera O Porque Sí Salen cartas de orgullo también Pero bueno Más allá de todo eso Se ve como Un bloqueo que tiene esta persona Que no Permite avanzar También es miedo Se ve mucho miedo Sí A apostar por algo que Que ya esté haciendo ilusiones Quizás Y Y no sea recíproco Porque me sale mucho la carta también De la justicia Que es evaluar Y contra Y Bueno Eso lo voy a explicar más adelante Los signos que están conectando con esta lectura Son Pisces Leo Sagitario Aries Tauro For the pieces Cáncer También Mismo cáncer Bueno En definitiva Sí O Virgo En definitiva Bueno En los sentimientos Es como que los está Bueno Rescindiendo ellos O sea Como decir Bueno No voy a poder expresarle más mi amor Entonces bueno Que el agua Se lo lleve Más allá de que la realidad Quizás sea otro Quizás Vos tengas ganas de un regreso En cuanto a los pensamientos Me sale la sota de copas Así que Es que Esta persona No puede separar Su emotividad Con su objetividad Un gran apego al pasado Me vuelve a hablar La historia De que se va Aún habiendo sentimientos Es algo que se terminó Con sentimientos involucrados La torre La torre me habla así Puede volver a A reanudar Algo nuevo No a reanudar Sino a Empezar algo nuevo Pero No sé cuánto hace Que te separaste Si es hace poco Que es Lo más adecuado A esta lectura Las cosas todavía Más allá de que Bueno Estás tratando De quererse más A él O a ella misma Antes que Estar pendiente De si estás O no estás Con alguien más Pero Sabe de vos No sé si tienen amigos En común Pero Sabe de vos De tu vida La acción Que tendría que ser La muerte al derecho Y el as Al derecho Esto es el inicio De una búsqueda O sea Telefónica O de irte a buscar A un lado O de aparecer Tiene ganas De compartir Momentos Con vos Te extraña mucho Eso Vamos Ya desde el principio Muchas cartas De extrañar De anhelar Pero bueno Como no está teniendo Quizás mucha devolución De tu parte Bueno Sigue adelante Sigue adelante Hay tristeza Hay dolor Eso sí que quede claro En las cartas Oyo Zen Me sale el éxito Y apego al pasado Entonces Yo creo que Y el éxito Me sale Al lado de la estrella Esta persona Tiene la fe Pero esa fe Ciega De que en algún momento Van a volver a estar juntos De que en algún momento Van a volver a conectar Así que Aries No veo opción Por el momento Por esta quincena De lo que es llamada Búsqueda Etcétera Pero Es cuestión de que No sé El universo Ajuste las fichas Muestre lo que tienen que hacer De un gran caos Sale una gran enseñanza Creo que eso es el camino Que ustedes tendrían que tomar La enseñanza propia Yo creo que esta persona Sí lo tomó Es una persona Que entiende Lo que pasó Y va adelante Igual con su vida Poniéndolo piche a la bala Y más allá de eso Se ve que en su momento Lo dio todo Lo dio todo Corazón En la mesa Pero No veo acá Situación de infidelidad Así que se fue Con otra mujer Claramente No le está yendo Nada bien Bueno Aries No sé En qué Estapa De enamoramiento Estás Si todavía Sentís Amor Por esta persona Te puedo decir Que es racíproco Pero que bueno Habría que ver En qué etapa Está cada uno De ese Autoconocimiento Que te dejó Esta situación Y cuando vuelvan A estar En el mismo nivel En la misma sintonía En la misma vibración Es obvio Que va a aparecer Contame Y dejame acá En los comentarios Qué opinás De esta lectura Si conectaste conmigo Siempre que sea Con respeto cáncer Lo dejo en el chat Si no Lo bloqueo automáticamente Compartí este video A algún amigo O amiga Que también Está necesitando Una lectura Si todavía No te suscribiste Hacé la hora Activa la campanita Dame tu apoyo Con ese like En el caso De que quieras Una lectura privada Mandame un mail A supernova Punto tarot Punto Dos mil diecinueve Arroba Gmail Punto com Igualmente En la descripción Del canal Está mi mail Te mando Un beso enorme Cáncer Y nos vemos Con el último video De esta primer quincena Que falta En un ratito Hasta luego Tengo un ratito Tengo un ratito Tengo un ratito